Vamos a escuchar la palabra de su excelencia, el Presidente de la República, el señor Gabriel Boric Font. Muy buenos días a todos y a todas las presentes. Es un gusto estar nuevamente en el Congreso del Futuro. Me gustaría también poder participar en alguna de las actividades que tengan más adelante para poder escucharlos a ustedes, que es justamente parte de lo más importante. A varios de nosotros nos pueden ver a veces por la televisión, por las redes sociales, peleando, pero creo que es tremendamente importante escucharlos a ustedes. Pero lo bueno de instancias como esta es que podemos juntarnos quienes pensamos distintos. Ayer con el senador Coloma estábamos peleando porque no quería poner en votación la reforma de pensiones, pero sin embargo hoy día estamos juntos en la misma mesa. Quedamos en que la vamos a votar el miércoles finalmente. Pero me alegro de que independiente de las diferencias hay algo que nos tiene que unir para Chile, que es el futuro. Y es difícil porque cuando estamos, particularmente quienes estamos en esta mesa, que estamos en la trinchera política, en donde pareciera que tenemos tantas diferencias irreconciliables, es muy bonito ver que podemos sentarnos en la misma mesa y pensar juntos en un país común. Pero como decía Guido, que nació en 1961, yo nací en 1986 y soy el más joven de esta mesa, pero estoy por lejos de ser el más joven de esta sala. Ustedes deben haber nacido en el 2004 más o menos, por ahí, 2004, 2007. El futuro necesariamente se construye entre generaciones. No podemos permitirnos prescindir de una generación. Mi generación, en algún momento, como todas las generaciones, mencionaba Guido en 1968, todas las generaciones piensan en algún momento que están creando el mundo. Pero la verdad es que todo lo que creamos es en función de lo que hicieron otros antes. Yo me he preguntado en el último tiempo cuándo se inventó el futuro. Y estaba leyendo, para tratar de tener perspectiva respecto del trabajo que hoy día ejerzo, que la idea de futuro nace hace más o menos 10.000 años, cuando el hombre, el ser humano, deja de moverse por las praderas, por los territorios, siendo nómade y pasa a establecerse en un mismo lugar, lo que se llama la revolución de la agricultura. Y, por lo tanto, tiene que preocuparse de qué es lo que va a pasar mañana, con su cosecha, con el clima, con la reproducción. Y pensar que hace 10.000 años se inventó el futuro, es una manera metafórica de decirlo, también nos hace tener perspectiva de dónde estamos hoy día. Pero, un poquito antes de eso, hay algo que decía Guido que me parece muy importante destacar respecto al momento en el que estamos. Lo que hoy día conocemos como Homo Sapiens, superó o eliminó a la especie humana inmediatamente anterior, que eran los Nerdenthal. En algún momento convivieron en el mundo diferentes especies humanas, tal como hay diferentes especies de felinos, tal como hay diferentes especies de pingüinos, en algún momento hubo en el mundo diferentes especies humanas. Hoy día hay una sola. Estuvimos, como decía Isen, recién en Emiratos Árabes Unidos, y si tú vas a Emiratos Árabes Unidos, vas a China, a Brasil o en Chile, hablamos diferentes idiomas, tenemos diferentes culturas, pero nos podemos encontrar en algunos principios compartidos respecto de la humanidad. Pero estamos a puertas de un cambio que va mucho más allá de la tecnología. Un viejo profesor me decía que nuestra generación probablemente iba a alcanzar a ver el cambio más importante del que se tenga recuerdo y memoria en el sentido de la historia, que es justamente el cambio civilizatorio de especies. Porque como estamos avanzando en la tecnología, una de las cosas hacia donde podríamos evolucionar es justamente a la idea del homo tecnologicus, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Cuáles son los desafíos que eso tiene? Es importante preguntárnoslo hoy día para que no nos pille desprevenidos. Porque el futuro, como casi todo, tiene promesas, esperanzas y también amenazas. Juan Antonio hacía referencia al WhatsApp. ¿Cuántos de ustedes, y me refiero en particular a esa parte del estrado, ¿cuántos de ustedes tienen teléfono con Internet? Levanten la mano los que tienen teléfono con Internet. ¿Hay alguien en esta sala que no tenga teléfono con Internet? ¿Alguien? ¿Incluso arriba, nadie? Hace 20 años, es relativamente poco, yo entré a la universidad el año 2004. Estuve en la universidad hasta el año 2009, 2010. Y durante todo ese tiempo, la regla general es que no había Internet en los teléfonos. Hace relativamente poco. Recién se estaba inventando Wikipedia, creo que fue como el 2005. Facebook salió el 2005. Entonces, los cambios que estamos viviendo, hoy día nadie se imagina un teléfono sin Internet. Entonces, piensen hoy día qué es lo que va a pasar en cinco, en diez años más, qué tipo de tecnología vamos a tener a la mano. Pero ¿saben cuál es el problema? Que este teléfono, o el desafío más que el problema, este teléfono lo inventó la mente humana. Y uno de los riesgos que tenemos, y por eso sirven este tipo de instancias, es que la mente humana se vaya domesticando por este teléfono. O por sus diferentes evoluciones. Porque vamos dejando de pensar. Vamos abandonando el pensamiento crítico. ¿Cuántos de ustedes ocupan chat GPT? ¿Ocupan o no? No tantos todavía. Les aseguro que en un ratito más, yo hoy día le estaba preguntando, hoy día le estaba preguntando a chat GPT sobre unas cuestiones que tengo que hacer en la pega. ¿Qué hacer con la UDI? No me dio la respuesta adecuada. No me dio la respuesta adecuada. El chat GPT no sabía, pero bueno. Yo pregunté al revés. Así que le voy a preguntar al senador Coloma después qué hacemos. Pero lo que les quiero decir y lo que les quiero transmitir es que independiente de los avances en la tecnología y de cómo nos imaginemos el futuro, al final siempre lo más importante va a estar acá. Acá y también acá. en la metáfora del corazón. Hoy día una de las cosas que está en disputa en el mundo hace mucho tiempo, pero lo quiero maniqueizar en el sentido de verlo en puntos dicotómicos más allá de que, por cierto, tiene muchas complejidades. Una de las cosas que está en disputa es si es que podemos sobrevivir individualmente y si cada uno con su propio esfuerzo se basta o si tenemos que actuar en colectivo para enfrentar los problemas que tenemos y por lo tanto tener más redes de solidaridad. Acá no es el caso de decir cuál es la mejor o cuál es la peor. Yo creo en particular en una en función de mi visión de izquierda progresista y es legítimo creer en otra que, por cierto, otras personas la podrán explicar mejor que yo. Pensemos siempre en la mejor versión del argumento contrario. Pero lo que no podemos dejar de lado independiente de las diferencias es el pensamiento crítico. Y yo los quiero invitar a ustedes, en particular a los jóvenes, yo todavía me siento joven pero cada vez es más claro que no lo soy. Los quiero invitar a que eso no lo abandonen y que instancias como esta les sirvan para pensar y que se den el tiempo de parar. Una de las cosas que decía el senador Coloma que me parece que es tremendamente cierta y que nos invita a la reflexión es el problema de la inmediatez. El quererlo todo ahora y lo más corto posible. ¿Cuándo fue la última vez que escucharon un disco entero? Un disco entero. No solamente el último hit o single que sale en Spotify o el espacio en TikTok. Un disco entero. Dense un tiempo, chiquillos, de sentarse y escucharse el piano bar de Charlie García o el último disco de la cancamusa que tuvo de baterista de Los Bunkers en el último concierto. El Houses of the Holy de Led Zeppelin y pensar estamos demasiado apurados. Estamos demasiado apurados. Los políticos por las elecciones, los jóvenes y no solo jóvenes por las redes, los más viejos quizás por la muerte y no nos detenemos a pensar. Y para poder tener un futuro mejor necesitamos darnos esos espacios. Estamos demasiado apurados. Ahora, permítanme contarles un poquito también de política pública, más allá de estas reflexiones. Porque desde el gobierno estamos tratando de impulsar ciertas instancias institucionales que nos permitan llevar estas reflexiones a la práctica. Y no solo desde el gobierno, me atrevo a decir desde el Estado. Desde el Estado en conjunto con la sociedad civil. Una de las cosas es la que decía Guido a propósito de la instancia del Congreso del Futuro juntar a universidades, autoridades, sociedad civil a pensar Chile en el largo plazo hacia adelante, no 90 días, 20 años, 30 años. Me acuerdo que en el Museo del Futuro uno de los objetivos era pensar el mundo al 2071, decían. Yo ayer me preguntaba ¿por qué 2071? ¡Qué rara la fecha! ¿Por qué Emiratos Árabes fue fundado en 1971, debe ser? Para los 100 años. Entonces, ¿qué estamos haciendo? El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Información destinó 550... Acá, mira, tengo una duda respecto a este número. A ver, Ministra, 550 mil... Sí, sí, me tincó. 550 millones el año pasado para avanzar en esta materia, lo que significó un incremento del 10% de gasto. Todavía no falta mucho. En Emiratos Árabes tenían un Ministerio de la Inteligencia Artificial. En Chile, hace poco no existía el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Tenemos que darle más fortaleza y la Ministra Aysén Echeverry está trabajando firme en esto. Hoy día en Chile contamos con el primer doctorado en Inteligencia Artificial de toda América Latina, la Universidad de Concepción, Universidad Pública. En la educación técnico-profesional, el Ministerio de Ciencia en conjunto con Chile Valora están construyendo perfiles que puedan acreditar a personas con conocimiento en Inteligencia Artificial y que eso se valore en el trabajo, en perfiles técnicos. En Chile hay una mal concepción respecto de que lo profesional es lo único que se valora y lo técnico es como una categoría inferior, eso no tiene por qué ser así. Y creo que este avance que se está haciendo en incorporar las nuevas tecnologías a el reconocimiento curricular y la valoración de eso va a ayudar a mejorar ese desequilibrio. La ministra hace poco lideró un congreso que terminó en la declaración de Santiago con todos los países de América Latina y el Caribe para pensar en conjunto y también pensar en las regulaciones necesarias para la inteligencia artificial. Una de las cosas que veíamos en este Museo del Futuro en Dubái era una sala en donde habían parecía realmente ciencia ficción potes con hologramas de cientos de especies que en el futuro pronto que eso ya es posible podían tener el ADN de cada una de esas especies para poder reproducirlas y para poder hacer ensayos respecto de cómo la introducción de esas especies puede afectar en un determinado ecosistema. Imagínense lo que significa eso que se puede ocupar para bien o para mal. Leía una columna en el New York Times de antes de ayer en donde se decía que a partir de la inteligencia artificial hoy día se podría fabricar un virus esto no lo estoy diciendo yo sino un columnista del New York Times un virus del orden de los 500 mil dólares que inoculara de una enfermedad a cientos de miles de personas entonces hay riesgos tenemos que ser capaces de enfrentarlos en conjunto tenemos que darle una regulación a esto para que vaya en el bien de la humanidad el bien de la humanidad y no solo de la humanidad en el bien de nuestro ecosistema y por cierto y esto es tremendamente importante y que bueno miren donde estamos sientan un poquito este lugar este es el congreso el ex congreso porque acá era la sede hasta 1973 el ex congreso de la república en este lugar durante aproximadamente 220 años desde que se fundó el congreso un poquito este edificio es un poquito posterior a eso pero se ha deliberado respecto del futuro de la patria y hoy día ustedes van a estar deliberando respecto también al futuro de la patria son de alguna manera siéntanse con esa responsabilidad están de alguna manera construyendo la información que nos va a modelar y ojalá se las puedan transmitir a sus compañeros esto es democracia eso es lo que les quiero decir esto es democracia esto es política la política durante mucho tiempo y en las últimas décadas en particular se ha ha habido una tendencia a minusvalorarla o despreciarla a propósito de ciertas acciones indeseables que han cometido algunos políticos y si yo le pregunto hoy día a muchos jóvenes que es cosa que hacía cuando hacía clases de educación cívica en Magallanes que piensan en la política me decían mentiras robo promesas incumplidas pero la política puede ser otra cosa puede ser esto deliberación en conjunto sobre un futuro mejor compartido ese es el congreso del futuro de los niños de los jóvenes y que interactúa entre generaciones en conjunto con todos nosotros son un orgullo para Chile tomémoslo eso todos en serio un abrazo muy grande y muchas gracias Muchísimas gracias Presidente por sus palabras por acompañarnos con chistecito incluido del chat GPT